Con nuestros mejores deseos. Amigo, amiga, los saludo de corazón a corazón. ¡Feliz Año Nuevo! Como usted sabe, la fecha designada para celebrar el comienzo de un nuevo año varía de una cultura a otra, pero en todos los lugares del mundo hay un momento para esta celebración. Y por supuesto, en cada lugar hay diferentes costumbres y tradiciones para festejarlo. ¿Vemos algunas? Esto es Una Luz en el Camino. Humano, optimista y elevador. Con el licenciado José Plesián. Al mes de enero se lo llama así, por el dios romano Jano, que tenía dos canas, una mirando hacia atrás al año viejo y la otra mirando hacia adelante, hacia el nuevo. La celebración del año nuevo era una práctica pagana y por esta razón la iglesia de Roma la condenó. Sin embargo, para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo aceptó la celebración del primero de enero, pero la convirtió en la fiesta de la circuncisión de Cristo. De todos modos, con el correr de los siglos, se han agregado incontables tradiciones y costumbres para festejarlo, algunas tan paganas como las originales y otras más potables. En Alemania se funden pedazos pequeños de plomo en una cuchara sobre una vela encendida. El plomo derretido se vierte en agua fría, se endurece y se forman figuras que predicen el futuro. Una figura con forma de corazón o de anillo, por ejemplo, vaticinan una boda. En Grecia se cocina una tarta con una moneda de oro o de plata dentro. La persona a la que le toca la porción con la moneda tendrá suerte durante el resto del año. ¿Qué le parece? Además, hacer propósitos de año nuevo es tan antiguo como la celebración misma. Los babilonios hacían propósitos y el más popular era devolver las herramientas agrícolas. ¿No cree que sería bueno para recuperar aquel martillo que prestó hace un año? Los antiguos romanos también hacían propósitos de año nuevo. El más popular era pedir perdón a sus enemigos. ¿Qué propósitos tiene usted para este año? ¿Dependerá de la suerte o piensa hacer algo para tener un buen año? Sí, seguramente el mejor de los propósitos sea el de asociarnos con Dios para contar con su ayuda y bendición durante los 365 días del nuevo año. San Pablo escribió, ¿Permitirás entonces que a lo largo de las horas de cada día de este año Dios sea una luz en tu camino? Para el bien suyo y de su familia, hoy deseamos obsequiarle nuestro curso por correspondencia Encuentro con la Vida. Una joya que usted debería conocer. El curso gratuito Encuentro con la Vida. Sin demora, pídalo a Una Luz en el Camino. Pídalo hoy mismo al 0800-555-0201. ¿Repetimos? 0800-555-0201. Y si lo desea, solicite además el hermoso libro Viva con Esperanza. Es un obsequio para usted. Amigos, pueden visitar nuestra renovada página web www.unalusenelcamino.org.ar Gracias por su atención y será hasta el lunes próximo a la misma hora de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!